Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas avanzadas para Ingeniería, cuarta edición, de los autores Dennis Gessiel y Warren S. Gruay. Parte 2. Matrices. Capítulo 7. Matrices. Capítulo 7.1. Álgebra matricial. De los ejercicios 7.1 voy a resolver los problemas 1 a 12. En los problemas 1 a 6 establezca el tamaño de la matriz dada. Para tal efecto vamos a leer los siguientes apuntes. Definiciones. Definición 7.1.1. Definición de matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números o funciones. A los números o funciones incluidos en el arreglo se les llama elementos de la matriz. Si una matriz tiene m renglones y n columnas. Decimos que su tamaño es de m por n y se escribe de esta forma. Una matriz de n por n se denomina matriz cuadrada o matriz de orden n. Una matriz se denota mediante una letra mayúscula en negritas. Tales como a, b, c o x. El elemento que aparece en el renglón y décimo y en la columna j décima de una matriz a de m por n se escribe como a su i j. Por lo tanto una matriz a de tamaño m por n se abrevia como a que como se puede observar los elementos de una matriz se denotan mediante la letra minúscula correspondiente al nombre de la matriz. Y con un subíndice i j, donde i es el renglón donde está ubicada el elemento. i j la columna donde está ubicado ese elemento. m por n es el tamaño de la matriz. Por ejemplo aquí tenemos una matriz a de tamaño m por n. y sus elementos se denotan con la letra a minúscula y con estos subíndices. Este es el primer elemento de la matriz. Está ubicado en la primera fila o renglón y en la primera columna. Este otro elemento está ubicado dentro de la matriz. En la segunda fila y en la segunda columna. Este elemento que tenemos por acá está ubicado en el renglón m y en la columna 2. Los elementos de una matriz así ordenados en filas y columnas se acostumbra a escribirlos dentro de un paréntesis redondo. Y esta i j, este subíndice, da pues información de las coordenadas de los elementos de la matriz. Esto es de su ubicación dentro de la misma, dentro de ese arreglo rectangular. Resolvamos ahora pues los problemas. Esta primera matriz tiene dos renglones y cuatro columnas. Así que el tamaño de esta matriz es de 2 por 4. La segunda matriz tiene una, dos y tres filas y dos columnas. Por lo tanto su tamaño es de 3 por 2. La matriz número 3 es una matriz cuadrada de 3 por 3. Tiene tres filas y tres columnas. En 4 tenemos una matriz con una fila y tres columnas. Es una matriz de 1 por 3. En 5 se tiene una matriz de 1, 2 y 3 filas y una, dos, tres y cuatro columnas. Así que el tamaño de esa matriz es de 3 por 4. Y en 6 tenemos una matriz con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ocho renglones y una columna. Así que tenemos una matriz de tamaño 8 por 1. La matriz en 4 y la matriz en 6 reciben nombres especiales. Veamos la siguiente definición. Definición 7.1.2 Vectores columna y renglón Una matriz de n por 1 se llama vector columna. Y una matriz de 1 por n se llama vector renglón. De tal modo que aquí en 4 tenemos un vector renglón y en 6 un vector columna. En los problemas 7 a 10 determine si las matrices mostradas son iguales. Veamos la definición respectiva. Definición 7.1.3 Igualdad de matrices Dos matrices A y B del mismo tamaño m por n son iguales si sus elementos son respectivamente iguales para cada I y J Entonces hay dos condiciones para establecer la igualdad entre dos matrices Primero deben de ser del mismo tamaño Y segundo los elementos correspondientes de la matriz A con la matriz B deben de ser iguales Aquí en 7 Las matrices dadas no son iguales ¿Y por qué no son iguales? No son iguales porque tienen distinto tamaño La primera matriz La primera matriz es una matriz de 2 por 3 Y la segunda matriz es una matriz de 3 por 2 En el problema 8 las matrices tampoco son iguales y no son iguales y no son iguales porque aunque tengan el mismo tamaño los elementos respectivos no son iguales Por ejemplo supongamos que esta es la matriz A y esta es la matriz B El elemento de la matriz A El elemento que está en el primer renglón y en la segunda columna es igual a 2 y en B el elemento que está en la primera fila y en la segunda columna es igual a 0 En 9 se tienen estas dos matrices Esta es la matriz A y esta es la matriz B El elemento de la matriz A que está en la primera fila y en la primera columna es raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado Esto es es igual al valor absoluto de menos 2 y es igual a 2 Y el elemento correspondiente en la matriz B el elemento que está en la primera fila y en la primera columna es igual a menos 2 de tal modo que A1 es diferente desde A1 por lo tanto las matrices no son iguales En 10 En 10 también considero que las matrices no son iguales Observemos los elementos respectivos de ambas matrices Aquí este es un octavo y aquí es 0 y 125 son iguales expresados en dos modos distintos Lo mismo que un quinto es igual a dos décimas Pero raíz de 2 que es un número irracional tiene expresión decimal infinita no periódica Y aquí simplemente se dan las tres primeras o mejor dicho los tres primeros decimales Esta es una aproximación de raíz de 2 pero no es igual a raíz de 2 Por lo tanto considero que esas dos matrices no son iguales En los problemas 11 y 12 determine los valores de X y Y para los que las matrices son iguales En el problema número 11 se dan las matrices A igual a Aquí los elementos son 1 X Y Y menos 3 Es una matriz cuadrada de 2 por 2 Y B también es una matriz cuadrada de 2 por 2 con estos elementos Tienen el mismo tamaño Primer requisito para que sean iguales Y el segundo requisito es que los elementos respectivos también sean iguales Aquí A su 1 1 es igual a B su 1 1 Ambos son iguales a 1 A 2 2 es igual a B 2 2 Ambos son iguales a menos 3 A su 1 2 es igual a X y B su 1 2 es igual a Y menos 2 Estos dos elementos deben de ser iguales para obtener pues una igualdad de matrices El elemento A2 1 es igual a Y y el elemento B 2 1 es igual a 3 X menos 2 Estos elementos deben de ser iguales De tal modo que para hallar los valores numéricos de X y Y debemos resolver este sistema de ecuaciones 2 por 2 Vamos a sustituir aquí en la segunda ecuación la X por Y menos 2 3 se tiene Y es igual a 3 por X esto es 3 por Y menos 2 menos 2 Al suprimir paréntesis se obtiene 3Y menos 6 menos 2 Esto es 2Y igual a 8 por lo tanto Y igual a 4 Al sustituir este valor de la Y en la primera ecuación se obtiene X igual a 4 menos 2 Esto es X igual a 2 De tal manera que estas dos matrices son iguales si X es igual a 2 y Y es igual a 4 Y al escribir las dos matrices con sus elementos números reales dados se obtiene que A es igual a 1 2 Y vale 4 y este elemento es menos 3 y la B es 1 Y menos 2 4 menos 2 2 3 3x menos 2 3 por 2 6 menos 2 4 y menos 3 son iguales En el problema en el problema número 12 se dan las siguientes dos matrices la matriz A que es una matriz cuadrada de 2 por 2 con elementos X a la 2 1 Y y 5 la matriz B que también es una matriz cuadrada de 2 por 2 y sus elementos son 9 1 4 X y 5 El elemento A1 1 es igual a X al cuadrado El elemento B1 1 es igual a 9 Y estos dos elementos deben de ser iguales para que las matrices sean iguales Esto es X al cuadrado debe de ser igual a 9 El elemento A1 2 es igual a 1 y es igual también al elemento B1 2 Ambos son 1 El elemento A2 1 es Y Y el elemento B2 1 es igual a 4X Estos dos elementos deben de ser iguales Esto es Y debe de ser igual a 4X Los elementos A2 2 y B2 2 son iguales ambos a 5 Falta por determinar los valores numéricos de los elementos en la primera fila y la primera columna Así como los elementos ubicados en la segunda fila y en la primera columna Y aquí se tiene que X al cuadrado es igual a 9 Esto es X es igual a más o menos la raíz cuadrada de 9 Esto es X es igual a más o menos 3 Y al sustituir estos valores numéricos de la X en esta otra ecuación se obtiene que Y es igual a más o menos 12 4 por más o menos 3 Cuando X es igual a 3 Y es igual a 12 Y en ese caso la matriz A tiene elementos X al cuadrado 3 al cuadrado 9 1 Y es que es 12 y 5 Que va a ser igual a la matriz B con elementos 9 1 y 4 y 4 por X 4 por 3 igual a 12 Y aquí 5 Son iguales las dos matrices Pero hay otra opción Cuando X es igual a menos 3 Y que es 4X es igual a menos 12 En ese caso la matriz A tiene los siguientes elementos menos 3 al cuadrado 9 1 Y igual a menos 12 y 5 Y la matriz B tiene estos elementos 9 1 4X 4 por menos 3 menos 12 y 5 Y ambas matrices van a ser iguales De tal modo que estas dos matrices van a ser iguales para X igual a más o menos 3 y para Y igual a más o menos 12 Y para estos valores se obtienen estos dos pares de matrices iguales De esta manera concluye la solución de estos problemas En el próximo video continúo resolviendo los problemas enunciados en el capítulo 7.1 de este libro Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!